Michoacán blinda sus fronteras para evitar el efecto cucaracha, tras la implementación del operativo Guerrero Seguro. A través de los centros de protección ciudadana, se está al pendiente con patrullajes en la región de Huétamo y Lázaro Cárdenas, donde colinda Michoacán con Guerrero. Nosotros seguimos trabajando a través de los centros de protección que tenemos en las áreas limítrofes, en la región de Tierra Caliente de Huétamo, como en la región de Lázaro Cárdenas, de no bajar la guardia, de estar muy al pendiente, que no se nos vaya a fracturar ahí la frontera, en cuanto que se nos infiltren personas que vayan a ocasionar problemas. Hay recorridos permanentes también de las bases de operaciones mixtas, integradas por elementos estatales y federales. Nosotros tenemos recorridos permanentes con todo el personal que tenemos en la zona de Lázaro Cárdenas. Tenemos aproximadamente 60 elementos en la región Lázaro Cárdenas y 24 elementos en lo que corresponde a la región de Huétamo. Además, se mantiene comunicación constante con las autoridades de Guerrero, a fin de coadyuvar en las acciones. Desde luego que tenemos que estar muy atentos y en mucha coordinación con las autoridades, tanto federales como del Estado de Guerrero, en coordinación y tomando en cuenta los convenios que se tienen. Hay alrededor de siete bases de operaciones mixtas, integradas en la entidad para apoyar en los operativos. ¡Gracias!